y bienvenidos a todos una vez más a este martes de consejos rápidos y para hoy vamos a hablar de marcadores mientras estamos editando por qué deberíamos usar marcadores bueno yo los uso todo el tiempo porque me hacen la vida mucho más fácil mientras estoy editando quieres saber por qué o por qué deberías usarlo pues vamos al programa y te muestro por qué bueno aquí tengo un proyecto en el cual estuve trabajando hace un tiempo de mi viaje a Nashua New Hampshire que dicho sea de paso ya está arriba en el canal y si quieren verlo aquí arriba le dejo un link para que también lo puedan disfrutar pero marcadores los marcadores están aquí arriba en esta barra de menú de este medio y este pequeño iconito azul es el que nos permite agregar marcadores a nuestra línea de tiempo o el atajo de teclado que sería la letra m entonces simplemente lo que hacemos es que con el cabezal de reproducción nos detenemos donde queremos agregar el marcador y agregamos aquí ponemos esto y simplemente agregamos el marcador a nuestra línea de tiempo pero la parte cool de esto es que parándonos simplemente en el marcador dándole doble clic accederemos a todas las a todas las opciones que tenemos a nuestra posición desde nombres desde cambiar el nombre de nuestro marcador o agregarle alguna nota alguna palabra clave o hasta cambiar el color a nuestro marcador cual cualquiera de estos que tenemos aquí en mi caso yo lo utilizo cuando voy a identificar o a marcar alguna algún beat de una canción para poder cortar ya sea ustedes ven aquí abajo yo tengo dividido esto por bits y por marcadores para hacer saber dónde yo quiero el corte y dónde voy a cortar más adelante entonces accediendo aquí yo quiero vamos dando el doble clic como les dije anteriormente dando el doble clic le cambiamos el nombre en este caso vamos a poner el corte anoche en mi línea de tiempo don y también otro truquito más es que parándonos simplemente en el en nuestro marcador por encima poniéndole el mouse arriba vamos a ver el nombre de nuestro marcador que nos va a enseñar ahí mismo también lo utilizo cuando quiero identificar algún periodo de tiempo en mi proyecto o en mi escena desde dónde a dónde quiero que pase esa acción o ese clip en mi en mi línea de tiempo pues simplemente me paro en mi marcador le doy doble clic en esta parte donde dice duración le pongo la duración que quiero que pase 10 segundos vamos a decirle o vamos a ponerle 20 segundos y si quiero también para tener una mayor identificación le cambió el color vamos a ponerle rojo para así diferenciar lo de los demás que están en azul le damos aquí don aquí entonces veo mi línea de tiempo estoy ubicando la parte de noche o sea el corte de noche como también podemos ver aquí arriba en el marcador donde tengo aquí seleccionado también arriba aquí en mi visor puedo ver que el nombre de mi marcador entonces tomando el mismo el mismo marcador rojo que lo ven aquí le doy un clip al mismo marcador ya sea en cualquier posición ya que todo eso que ven ahí en rojo ese es el mismo marcador rojo que se ahora mismo se dice se dividió y yo agarro aquí y simplemente lo extiendo hacia mi parte de noche entonces todo esto que está aquí en rojo ya yo sé que es mi parte en de noche en mi línea de tiempo entonces luego más para adelante vengo aquí y quiero identificar bueno aquí es que comienza el día aquí comienza el día marco doy otro marcador o ya tengo uno aquí puesto le doy doble clic como ya le mostré y aquí le pongo aquí 10 segundos y aquí dura un poquito más y yo veo que abro mi línea de tiempo y un poquito más simplemente le doy un clic al mismo marcador y lo extiendo hasta donde yo lo necesite y yo sé que luego más adelante esto todo que está en azul es el tiempo de día que tengo y esto todo que está en rojo es el tiempo de noche que tengo en mi línea de tiempo vuelvo les repito ya luego más adelante no tengo que estar clic por clic buscando dónde están los clips de noche sino porque ya lo agregué todo en mi línea de tiempo le digo que desde aquí hasta aquí es mi tiempo de noche y desde aquí y aquí es mi tiempo de día y la última parte y como podríamos decir la parte más chula de todo esto es que también en este pequeño recuadro llamado index en la parte de aquí arriba dice markers vamos a poder encontrar todos nuestros marcadores en nuestra línea de tiempo todos todos están aquí y va a ser más fácil acceder a ellos e incluso vamos a poder cambiar incluso el nombre desde aquí mismo simplemente dándole doble clic al mismo nombre le cambiamos el nombre todo esto dándole doble clic también al frame que vemos aquí hola a la fotografía que vemos aquí identificamos nuestro clip en nuestra línea de tiempo todo esto que se ven en negro son nuestros es la parte de audio de abajo que está en negro que no tiene fotografía pero todo lo que tiene fotografía o lo que tiene vídeo está aquí y lo vamos y simplemente con doble clic vamos a ir a ese exactamente a ese marcador y movernos libremente nuestra línea de tiempo ya sea para cambiarle algo que querramos para identificarlo o hasta para modificarlo vamos a nuestra a nuestro corte fácilmente y aquí está nuestro audio eso es fácilmente cómo identificar o cómo utilizar los marcadores y eso fue todo por hoy en este martes de consejos rápidos y como pudieron ver por rápido y sencillo y eso es la ventaja de usar los marcadores si quieres ver más vídeos como esto pues regalamos un like y suscríbete al canal por igual también activa las notificaciones para que no se pierda ninguno de los contenidos que vienen por ahí y nos vemos en una próxima bye bye a todos y